Nicolás Bonfilio, felicitaciones, ganador hasta final de la clase 1, 2 de 2, 2 fechas corridas, 2 victorias, un gran arranque. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que una alegría inmensa, la verdad que tengo un auto increíble. Un poco, comentame cómo fue la carrera, porque no moviste de la mejor manera. No, se nos ensució un poquito en la largada y bueno, ahí el Vasco nos puede sobrepasar. Y bueno, la verdad que pudimos hacer varias curvas a la par, que está bueno correr con código así, agradecido a él. Y bueno, nada, la verdad que tuvimos un auto con un buen ritmo y pudimos aprovechar un error de él para poder sobrepasarlo. ¿Un poco lo veías venir el error por la presión? No, yo veía que al final de la recta tenía un poquito más y bueno, él trataba de salir mejor de la recta. Y bueno, en una de esas, o sea, se montó un poquito arriba el piano y fue donde lo hace perder velocidad él que pudimos aprovechar el sobrepaso. ¿Qué análisis haces de lo que es este arranque? ¿Por qué es inmejorable pero el campeonato es largo? Sí, la verdad que sí, el campeonato es largo, pero bueno, la verdad que tengo un gran auto y lo estamos aprovechando al máximo. Y nada, agradecido a todo mi equipo que trabaja para esto. Nico, ¿cómo se piensa ahora con los kilos? Porque se va a ir pesado a Concordia. Hay que seguir trabajando en el chasis y bueno, la verdad que nada, iremos en búsqueda de más puntos y tratar de llegar a todas las carreras. Nicolás, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada en la clase 1. Bueno, muchas gracias. Dejame agradecer a todo mi equipo, a Francisco Valdés, a Cristian Sibona, a Loreja por un gran motor que me entrega siempre. A toda mi familia, a mi señor, a mi chiquito, a mi viejo, a Chucky, al Bagre que me da una mano con el chasis, a Caldaria, a Skymaster, a toda la gente de 9 de Julio y Carlos Casares que me da un gran aliento siempre. A Asensio Lubricantes, la verdad que hay mucha gente que nos da una gran mano y quiero agradecerle a todos ellos.